Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a la embajadora de Argentina en México, a la embajadora Patricia Vaca Narvaja que está en este programa para conversar, bueno, de lo que está pasando con Argentina y con esto que se ha dado en llamar los fondos buitre y un conjunto de cosas importantes que están ocurriendo porque hay que decir que este lunes el Consejo Permanente de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, pues aprobó una moción, una moción presentada por la propia Argentina para que los cancilleres aborden, para que los cancilleres de América aborden este próximo jueves el tema de la deuda de Argentina, el tema de la reestructura, el tema de la disputa por estos fondos ante los tribunales de los Estados Unidos. Bienvenidos, embajadora Patricia Vaca, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme nuevamente, Carmen, un placer estar aquí. Gracias Patricia. Bueno, ¿por qué no una descripción? ¿De qué cosa estamos hablando? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el meollo? ¿Qué se está jugando? ¿Por qué la OEA lanza en esta sesión extraordinaria una moción para el jueves? ¿De qué se trata? En el 2001, en la crisis tan brutal que tuvimos en la Argentina, se declaró el default, es decir, llegaba a un punto... ¿2001? 2001. Argentina dijo, no podemos pagar más esta deuda enorme que se había contraído de otros gobiernos anteriores, y dijo, no podemos pagar, así que vamos a ver cómo le seguimos. Bueno, ahí hubo una transición porque se fue el expresidente en su momento de la Rúa, vinieron las elecciones, ganó el presidente Kirchner, y en el 2003, en mayo del 2003, asume su primer discurso en la ONU es, los muertos no pagan. Déjenos crecer, déjenos aclarar un poco la situación económica, nosotros vamos a pagar, vamos a hacer frente a esta deuda, deuda que además no contrajo estos gobiernos, ni de Néstor ni de Cristina. Bien, ahí empieza más o menos una deuda de 100 mil millones de dólares, o sea, era casi el 160% del Producto Bruto de Argentina. Ahí empieza entonces Néstor Kirchner y plantea una renegociación muy fuerte, muy profunda, muy estructural, casi con una quita de 65 mil millones, al cual entran una cantidad de 70% de los acreedores o tenedores de los bonos de Argentina, en el 2005. En el 2010, la presidenta Cristina reabre la deuda para los que no habían todavía aceptado esa negociación que fue abierta, transparente, y llegamos así al 92.4% de los tenedores de la deuda argentina de esos bonos que deciden acordar y aceptar las condiciones y la forma de pago que hacía la Argentina. ¿Quedó? 92.4%. 92.4%. Quiero decirte que en el 2008, más o menos, cuando fue toda la crisis de los Lehman Brothers y toda la crisis financiera internacional, fondos como, que llamamos fondos buitres, este de Paul Singer y otros, que compraron a precio vil de centavos los bonos a los tenedores que no quisieron entrar en esta deuda, en esta renegociación, ellos compraron esos bonos, o sea, que no son ni siquiera acreedores originarios, sino que los compraron en 48 millones de dólares y hoy, con el fallo del juez Griesa, les quiere dar 843 millones de dólares, o sea, casi un 1.600% de ganancias sobre estos fondos y estos bonos que compraron. Dices, el 92.4% de los tenedores de esos bonos de deuda argentina aceptaron la reestructura que planteó el gobierno argentino. Exacto. El resto, el resto, que son 7.6.6, más o menos, el resto es comprado por otros fondos, tú le llamas buitres. Son los fondos que utilizan, que buscan, que compran deudas, que la gente piensa que tienen, que no van a cobrar nunca, entonces, perdido por perdido, lo vendo en centavos de dólar, lo que sea. Y compraron ese porcentaje en 48 millones de dólares. Sí, una parte de eso lo compró Singer, una parte, 48 millones, que es una parte de los otros fondos. Digamos, hay varios grupos de fondos, pero este es el que está hoy litigando y que tiene el acuerdo, el fallo a su favor del juez Griesa. Entonces, estos fondos también, para que se entere, digamos, han presentado a lo largo de todos estos años, desde el 2008 en adelante, muchísimas demandas, casi, creo que, si mal no recuerdo, eran como 900 demandas que presentaron tratando de embargar activos, de embargar la fragata, libertad, engana, de todo tipo de juicios en demanda en distintos lugares, todos los han perdido, salvo este, que encontró en el juez, el juez Griesa, que... Tomás Griesa. Sí, tomó la decisión de decirle, bueno, ustedes tienen razón, y hacer prevalecer el 1%, porque ellos representan al 1%, este, Singer y los que están con él en este juicio, ahí en frente al juez Griesa, hacer prevalecer el 1% por encima del acuerdo del 92.4%. En cualquier país del mundo, cuando una empresa privada quiebra, llaman a un acuerdo con los acreedores, y si el 66% de los acreedores está de acuerdo, es obligatorio para las otras partes. En la propia Estados Unidos hay regulaciones judiciales distintas, cuando un municipio, o sea, un organismo del Estado, tiene problemas de financiamiento, y quiebra, tiene un tratamiento distinto a lo que es una empresa. Es decir, en este caso, hasta la justicia, en Estados Unidos, la Corte no debe hacerse cargo ni ver, rever el tema. Y Griesa, han planteado y han tomado a la Argentina como un, digamos, una institución mucho menor que la que toman a un municipio cuando tienen situaciones parecidas. Entonces, aquí el tema es que los poseedores del 1% de esos bonos argentinos lograron que este juez Griesa les diera la razón en su alegato para hacer valer el todo de la deuda cuando había vivido estos procesos de reestructuración de 2001 para acá. Y entonces, en la aritmética, resulta que ellos, al haber comprado ese 1% y haber pagado una cantidad pequeña, podrían obtener o pretenden obtener, vía esta resolución judicial, casi 900 millones de dólares. Sí. Ellos son 800 y con los que están con ellos serían 1.500. 1.500 total. ¿Cuál es el problema de esto, de fondo? Primero, que no toman en cuenta lo que fue la reestructuración y renunciación con todos los otros acreedores, donde Argentina lo planteó y lo hizo con absoluta transparencia y para que todo el mundo que quisiera lo pudiera hacer. Y de hecho lo hizo en 92.4. Ahora, si el juez dice, bueno, no importa, nosotros este juicio le tienen que pagar el 100%, el 100%, estamos hablando que a todo ese universo del 6,7.4, sería, ¿no?, de que no entro en la reestructuración acordada, deberíamos hacerle la proyección a 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares que hoy sería más o menos la mitad de las reservas que tenemos hoy en el Banco Central. Porque si el juez hace valer esto, entonces todos los que no entraron en la renegociación serían alrededor de, pagando el 100% a valor de hoy, serían como 15.000 millones de dólares. Pero no solo eso, el problema es que cuando esta reestructuración se crea una cláusula, y además hay dos leyes que sanciona el Congreso apoyando y acordando esta renegociación, donde dicen, no puede el Estado argentino darle a los tenedores de bonos, de deuda, que no entraron en la renegociación, más de lo que nos dieron a nosotros. Está por ley, es un candado. Esa cláusula vence en diciembre de este año. Entonces, si el juez no solamente hace que le tengamos que dar 15.000 millones, sino con todo el derecho, todos los acreedores anteriores que dijeron nosotros no entramos, entonces queremos también lo mismo, serían 150.000 millones de dólares. Ya no 15.000, sino 150.000 millones. La Corte en su momento le da preeminencia a minorías y a un sistema financiero por encima de las decisiones de los Estados soberanos. Hoy lunes el Consejo Permanente de la OEA es que presenta esta moción para que el próximo jueves los cancilleres de la región se reúnan y que habrá un pronunciamiento que se puede esperar, porque se está transfiriendo al terreno de lo político, un asunto financiero y legal. Bueno, yo creo que lo que se está haciendo no solamente la OEA, ha habido apoyo de la CELAC, de UNASUR, de MERCOSUR, de 129 parlamentarios británicos, del G77 más China, bueno, ni qué hablar, México, Francia, Brasil, que fueron a NICUS CURIAI frente a la Corte cuando fue el tema para que tomara la Corte eso. Entonces lo que se está haciéndole ver, digamos, de alguna manera, y que le llegue al juez, de hecho el G77 envió una carta al juez Griesa planteando en este tema la peligrosidad que genera este antecedente para el resto de los países. Lo que le están tratando, yo creo que el juez Griesa tome, de alguna manera, en cuenta que las implicancias de lo que esto significa a nivel global, además de la Argentina a nivel global, este antecedente en la justicia. Me parece que esa es la construcción política que se está haciendo de todos los países del mundo que ven que esto los perjudica no solamente a la Argentina, sino que puede perjudicar, obviamente, a cualquier reestructuración de deuda soberana. Porque van a decir, ¿de qué sirve que yo llegue a un acuerdo con un Estado? Yo, en total, voy a un juez y me hace por el 0,5 por encima de lo que lleguen los demás deudores. Déjame hacer una pausa, embajadora, para seguir en esta conversación. ¿Qué esperarías del próximo jueves que se perfila un pronunciamiento más formal de la OEA? En fin, vamos a ver qué pasa en estas semanas sobre el tema. Volvemos con la embajadora Potencia Raja. Todo. Regresamos al aire, embajadora, perdón que te interrumpa. Estábamos conversando en el corte. Y bueno, regresamos con este tema en un momento más, pero me regreso al punto donde nos quedamos en el bloque anterior, que es, bueno, de aquí al jueves la OEA, bueno, hoy la moción en esta sesión extraordinaria, el jueves cancilleres de la región. ¿Qué espera Argentina del próximo jueves? Bueno, primero, obviamente, nuevamente la solidaridad, como lo ha venido teniendo a través de la CELAC, a través de UNASUR, de MERCOSUR, como ha sido el acompañamiento de Brasil y de México, que estuvieron como amicus curia cuando fue la presentación ante la corte, igual que Francia. Y me parece que lo que hace la OEA es, además de esa solidaridad, es visibilizar de manera contundente, con un pronunciamiento muy claro de las implicancias políticas y económicas que tiene para la región y para el mundo esta decisión judicial del juez Griesa, y además de las implicancias que lo que significó en la Corte Suprema de Estados Unidos, el no haber tomado el caso, por lo menos para consultar y mirar qué es lo que esto significaba. A partir de esta situación, creo que sí va a haber una discusión en el sentido de ir construyendo regulaciones que eviten que un juez pueda tener preeminencia, que los fondos buitres puedan tener preeminencia por encima de los estados y del desarrollo de la situación económica de los estados. De hecho, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Ankruger, digamos, no es que son instituciones o personas que nos quieran mucho, no. Pero todos están también en contra de esta decisión del juez Griesa y todos advierten la implicancia que esto tendría a nivel global. Bueno, hablando de la OEA, José Miguel Insulza, el secretario general, ha dicho que, bueno, considera insólita la decisión del juez Griesa, ha hablado precisamente de este conflicto y está pidiendo una manifestación urgente, que es lo que va a pasar esta semana, una manifestación urgente respecto a esto que está en juego. Ahora, independientemente de los exhortos, solidaridad, apoyo y demás cuestiones que están a la orden del día en torno a Argentina, en términos legales, el territorio del juez es ese, es un juez en Nueva York que determina eso y puede o no impactarle la opinión de la OEA entera. Nosotros le hemos dicho que nosotros queremos acordar y pagar como lo venimos haciendo. Digamos, la Argentina no es un deudor serial, es un pagador serial. Viene pagando desde el 2003 religiosamente y de hecho también ya arregló su deuda con el Club de París, con el tema de la recuperación de YPF, arregló también con Repsol, con el tema del Seattle. O sea, viene, como lo dijo en su momento Néstor Kirchner, los muertos no pagan, déjenos crecer y nosotros vamos a ir pagando y es lo que viene haciendo la Argentina. Entonces, frente a esta situación, ¿qué dijo? Nosotros queremos, dijo la Presidenta, arreglar y pagarle a todos, pero tenemos que hacerlo en condiciones justas, legales y equitativas, a lo mismo que se hizo al resto de los acreedores y que aceptaron esa renegociación. Con lo cual, ahora, ¿en qué estadio estamos? Bueno, el estadio de ver que la Argentina el viernes depositó los mil millones que le correspondía cobrar por el vencimiento de esos bonos al 30 de junio. El juez, ¿qué dijo? Los fondos siempre que querían que embargaran esos, ¿no? El juez dijo no, embargo no, pero tampoco que se concrete el pago. Le dijo al banco, usted debería devolver esa plata. Entonces, estamos en esa cuestión de interpretaciones. La Argentina paga y un juez no quiere que pague. Se mete con plata que no es de estos fondos ni de él, sino de los que son propietarios a partir de que acordaron esta deuda. O sea, que también ahí hay una cuestión media compleja, si querés, judicialmente. Pero de igual manera, nosotros lo que decimos, bueno, queremos negociar, queremos llegar a un acuerdo, a un arreglo con todos los acreedores, con el 100%, pero hagámoslo en condiciones razonables, equitativas y legales. Entonces, en ese estadio, supongo yo, estaremos en este mes antes de que, si no nos deja pagar, como lo ha hecho ahora el juez Griesa, venza el mes de plazo para que entre Argentina en un default técnico, porque no ha podido pagar. Este lunes en particular, ¿qué significa? Este lunes, el 30 de junio, la fecha tope para pagar la deuda con los tenedores en Estados Unidos, en los bancos con los cuales se arregló. El juez, ¿qué dijo? Los fondos buitres que dijeron, bueno, a partir de ese fallo ahora yo puedo embargar esos fondos, porque quiero cobrar. El juez dijo, no, no, no los embargo, no hizo el embargo, pero dijo tampoco que se pague, porque hay que pagar a todos al mismo tiempo. El tema es que al mismo tiempo son de distintas condiciones, porque a los fondos que negocian con Argentina le pagamos de una manera, y él quiere que le paguemos más a los fondos estos que están litigando, y que esto traería las consecuencias que te decía al principio, de que todos van a querer lo mismo. Y esto eleva a 150 mil millones. Entonces, en este mes, que todavía, si bien no le han dejado pagar, eso no significa que el 30 de julio, que es cuando va a vencer recién, y se puede decir que allí, si no se concretó el pago, la Argentina entraría en default técnico, para algunos. Hay otros que decimos, nosotros hemos depositado, hemos mostrado la voluntad de pago, hay un tercero que no deja pagar, pero no es porque la Argentina haya querido entrar voluntariamente en un default. Entonces, esa es una discusión que se va a ir llevando todos estos días. ¿Cuál es el monto que reconoce Argentina como válido en este porcentaje? En lo que está en litigio. ¿Cuánto sí pagaría? ¿Qué significaría si la lógica es, en los mismos términos en que se reestructuró el 92.4%, si esa es la lógica? Y esa tiene, no la tengo yo acá, no la conozco, pero si eso significa una quita, por supuesto, digamos, de movida, si hoy será la renegociación... ¿Una quita del 65%? Y más o menos ha sido así, digamos, en su momento. Digamos, si ahora quisiera pagar y acordar lo que tiene para ofrecer Argentina hoy, con esta renegociación, con este 92.4%, por eso tiene que ser en similares términos. Porque las leyes argentinas, cuando acordamos, y a mí me tocó votar alguna también, fue que le diéramos, no se le podía dar a los que habían quedado afuera más de lo que se les dio a los que habían acordado. Entonces no le podemos dar hoy más de los que ya tienen reestructurado y acordado en las modalidades, en las condiciones de pago de los que hoy están cobrando. No existe, no hay un marco jurídico internacional para la reestructuración de deuda soberana. Ese es un tema, ¿no? Exactamente. Bueno, el caso Argentina, por eso, por muchas razones es importante, pero porque además ponen evidencia de que no hay un marco jurídico apropiado o existente para la negociación de deudas soberanas. Exactamente. O reestructura. Y eso me parece que es una de las consecuencias, digamos. ¿Quién debería establecer un marco jurídico internacional? Bueno, yo creo que el organismo de la ONU, en consulta con los organismos multilaterales económicos, digamos, me parece que ahí hay que plantear un esquema en ese sentido, ¿no? De regulaciones para este tipo de situaciones, porque no es la única de Argentina, digamos. Ahora ha habido también situaciones de Grecia y de otros países que han tenido deudas también, en Europa. Y con este antecedente, imagínate, cualquiera que ha arreglado con algún país alguna deuda, dice, me voy a Nueva York, me presento en el juez Griesa y que me dé todo lo que no me dio la reestructuración de ese país. O sea, que es un problema que afecta todo el sistema, digamos, el sistémico, digamos, ¿no? Es una cuestión sistémica y que, bueno, que afecta globalmente a todos los países. Embajador, estaremos muy al pendiente de que termine de ocurrir, ahora que nos anuncias que habrá no solo el pronunciamiento de la OEA, que ya lo hubo a través de su secretario general, sino el próximo jueves. Vamos a ver qué resulta de esta especie de amigable componedor, intermediario, figura que el juez ha determinado para ver si hay alguna resolución intermedia. Es una cuestión razonable, de buena fe. Lo veremos, embajadora, déjame hacer una pausa y regresamos en la parte final. Bueno, entramos en la parte final, embajadora, pues ya veremos qué termina de resolverse con este juicio. ¿Dices el juicio del siglo? Así lo dice, el juicio del siglo, un antes y un después basado. Un antes y un después en el tema argentino. Bueno, déjame cerrar, embajadora, con un tema importante para Argentina y que ha llamado la atención desde luego en la región. Tiene que ver con el vicepresidente Amado Boudou. Se ha abierto un proceso por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su cargo. Según vemos, este sería el caso de un vicepresidente en funciones. No sé si haya un caso anterior como este, pero parece que abre precedente. ¿Qué sucede con el vicepresidente de tu país? Bueno, efectivamente ha habido un pronunciamiento del juez Lijo. Boudou ha tenido un linchamiento mediático hace dos o tres años con este tema y yo estoy convencida que cuando llegue, lo van a apelar, cuando llegue a la Cámara y revise el fallo del juez, va a constatar que no hay ninguna evidencia en firme para esa historia que él ha pergeñado. ¿De qué lo acusan? Lo acusan de querer haber intervenido en una situación de quiebra de una empresa, Sicone, que era una empresa que imprimía billete, etc. Hoy esa empresa tuvo en quiebra, pero después una ley la llevó a manos del Estado. O sea, en realidad lo de fondo es lo que no le perdonan a Amado Boudou, aquellos que tuvieron intereses en contra de sus decisiones de ir proponiendo que volviera a las manos del Estado los fondos de jubilación y pensión, que también es el grupo vinculado a Clarín y La Nación. Entonces son los que pergeñaron toda esta operación de una supuesta causa que estoy segura cuando llegue a la Cámara y en apelación va a definir que no tiene ningún asidero ni ninguna prueba efectiva en ese sentido. Bueno, la oposición pide su renuncia. Bueno, la oposición puede pedir lo que quiera, debería haberlo hecho igual con Mauricio Macri, que está procesado hace tres años y sin embargo nunca pidió ningún juicio político ni nada, pero bueno, es parte de la acción política de la oposición que busca ver de qué manera se instala mejor en estos momentos. Pues veremos qué pasa con el vicepresidente también en curso el tema en Argentina. Por lo pronto dejamos el asunto de este juicio, esta situación que vive Argentina con el tema de la reestructura de los fondos en cuestión de lo que hemos hablado en este programa y el otro tema también lo seguiremos muy de cerca. Embajadora Patricia Vaca, gracias por estar en el programa y estaremos en contacto para ver cómo terminan las dos historias. Gracias, Carmen. Gracias y hasta la próxima. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana. Pásela bien y hasta mañana.